En mi abre sus brazos y como decimos siempre, en mi nuestra querida ciudad, la de Corazón Revolto. ¡Suscríbete al canal! La fiesta sigue siendo grande, cada vez más importante, cada vez más destacada, más difícil, depende de nosotros. ¡Suscríbete al canal! Por eso lo rompí, sin fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no ser como tú y aquí sí me estoy muriendo. Donde nadie esté, hagamos de nuestro amor el secreto más profundo, aunque lo cante todo el mundo. Porque vamos a saber, pongamos mucho cuidado en lo que hacemos y delante de quién. No es solo cuestión de ver, y hablando como si nada, que nos escapemos de otro poder. Ua, 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 ua.